Muy buenas tardes, Jorge Alfredo. ¿Es verdad que a usted no le va muy bien con el inglés, presidente? Eh, we want you. No, 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 no es mensaje. Pero, no, no, que si no le va bien con el inglés. Sí, Jorge Alfredo, ¿cómo están todos por allá? Muy bien, nos escucha bien, presidente. Yo puedo sonido, ahí me están escuchando mejor. Es más, Jorge Alfredo, quiero saludarte y decirte que voy a dar parte de mi discurso ¿Ah, sí? Pero que por favor, no sé si de pronto alguien me pueda ayudar en la mesa a traducir. Bueno, con quien está usted. Ah, mire, mire. Yo le ayudo. A mí, sí. Ok, Will Smith and Chris Rock. Ay. ¿Qué, qué? Qué listo, pégale. Pégale. A ver, vamos a ver. Sniff, Sniff. Albert Einstein, reforo, chin, chin. Estoy cayero y con los pelos de punta por la reforma a la salud. De Interpol, alcaldeición of Darién. Me cogieron con los calzones abajo. Si no me pongo pilas, me la dan de baja. Y los que me las quieran ver. Balayla Machu Pi Plum. Me los voy a lamber. No, no, no. My vicepresident, Black Hawk. Ya me la están volando. The people, guacala fuchi fuchi. Y a la gente que no le guste. Open the punch. Gua, gua. ¿Qué pasa si se conoce? Open the punch. Gua, gua. De malas pueden llorar. Relax. My friend. ¿Qué qué? Amiga, cálmate. La traducción es dentro de Stanford. ¿Qué?